Hola y bienvenidos a esta serie En esta serie de videos tutoriales te voy a mostrar como hacer Un espectacular disfraz de Venom tal como este En este capitulo te voy a enseñar como hacer este espectacular traje de musculos Para tu disfraz de Venom Lo que vamos a hacer es ponernos una camiseta deportiva Y vamos a dibujar los musculos Ahora con la espuma vamos a hacer los musculos Musica Musica Con ayuda del motor tool vamos a eliminar las asperezas y bajarlo más suave, más nítido. Para pegar cada una de las piezas de espuma, vamos a utilizar silicona caliente. ¡Gracias! 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 A continuación lo que vamos a hacer es dibujarle esta araña blanca que tiene acá en el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, vamos a utilizar pintura para tela blanca para pintar la licra. La licra no pinta con... hay pinturas que no agarran sobre la licra. Por ejemplo, la pintura de aerosol no coge. ¡Gracias! 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 La primera capa no quedó muy clara, pero veamos cómo queda la segunda. Creo que después de aplicar la primera capa como base, la segunda va a quedar mejor. Para que se quema rápido, podemos utilizar un secador de pelo para agilizar el proceso. Al final terminamos aplicando cuatro capas. ¡Gracias! 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 Finalmente vamos a retirar las cintas. Chau. Lo que vamos a hacer es colocar una plancha en medio, en calor medio y vamos a planchar, vamos a pasarle una planchita por el reverso, de esta forma, para que la pintura se fije a la tela, se pegue a la tela mejor. Este es el resultado final del traje de músculos. ¡Gracias! Esto ha sido todo en este capítulo, si te gusto no olvides darle like y suscribirte. Los demás capítulos están en este costado. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!